El Barça... Pues sí, ya está saliendo, estaba frenado por los periodistas, por los fotógrafos en concreto y ahora se sienten algunos ánimos del público que estaba siguiendo o estaba haciendo el tour del museo y fijaos, pues los primeros toques de Ibrahim Afelay con este balón amarillo, el balón de invierno Muy educado, ya lo veis, pregunta dónde ponerse, es un chico disciplinado y bueno, ya pregunta lo que tiene que hacer y poniéndose delante del fotocall Ya está Catar Foundation entre los patrocinadores del fútbol en Barcelona y dando estos toques, la rutina habitual de Ibrahim Afelay intentando hacer alguna virguería Es bastante espectacular en su manera de jugar y hace regates muy vistosos de cara a la galería Como está demostrando ahora mismo Se lo está pasando, como se lo están pasando los aficionados que venían a visitar el museo Ya tienen como gran aliciente ver el Camp Nou y pudiendo ver a un jugador tocando el balón justo ante la cámara de Barça TV Sí, Afelay con sus toques Como veis, técnica no le falta Los fotógrafos haciendo sus fotografías Las cámaras retratando Como decíamos antes de la presentación Esa puerta cerrada para el público Aunque había muchos aficionados fuera aproximadamente unos 500 La mayoría marroquíes Que tienen en Ibrahim Afelay uno de sus ídolos Aunque él ha nacido en Holanda Su familia desde allí pasa a menudo las vacaciones Se siente mitad marroquí Y con lo que también le reconocen a esos aficionados Y ahora Tony Ruiz Del Departamento de Comunicación Le dice como debe ponerse Porque hay el problema del sol para los fotógrafos Necesitan para los fotógrafos y las cámaras que le dé el sol Si está la sombra, la imagen no es buena Con lo que donde estaba dando los toques No era el mejor sitio para tomar esta imagen Por eso ahora se coloca aquí Marc, ahora ya no se le ve tan tímido sobre el terreno de juego Pues sí, cambia Cuando le ves jugar con los regates espectaculares que hace O estas jugadas personales Parece que tenga un carácter que después no tiene fuera del terreno de juego Y él mismo en esta entrevista que le hacíamos ayer Lo explicaba que cuando entra a jugar O entra a jugar Se deja ir Y lucha en cada partido Y mira, el valor a la grada Intentando llegar a los aficionados Que están muy lejos Porque están arriba del todo Y casi ha estado a punto Esa es la gente que estaba haciendo su tour Del Fútbol Club Barcero en Avenida del Museo Es la afición que ha podido disfrutar de la presentación Porque estaban ahí en ese momento Porque recordemos que esta presentación está cerrada al público Solo los medios de comunicación Han podido asistir a ella Y los aficionados que estaban haciendo un tour turístico Estos son los que han podido disfrutar de la presentación De Ibrahim Afelay Se trata del último paso ya de su presentación Y creemos que ahora se irá a Holanda a pasar las Navidades con su familia Después de estos dos intensos días Son musulmanes Quizás no celebran la Navidad Pero en todo caso Pero sí que se tienen que ir de vacaciones Porque ha estado jugando hasta ahora con el PSV Hasta el 29 No sé incorporar aquí He leído que quizás Empezaron a mirar pisos y a hacer vacaciones en Barcelona Bueno, ayer justamente le preguntó Porque pensaba lo mismo que comentaba Edu Y nos dijo que volvía a Holanda Que volvía a Holanda A acabar de hacer las maletas Y acabar de pasar las fiestas con la familia Cuando ahora se está haciendo la fotografía Con su agente, con su hermano Y con su madre Que le han acompañado en esta firma Y en este día tan especial El de su presentación Y nos decía esto que volverá a Holanda Y que evidentemente Volverá para los entrenamientos Ahora mismo pasarán las fiestas en Holanda Lo decíamos Que por su religión No va a celebrar las Navidades Él es el tercer musulmán en el equipo Abidal lo es también Y ha finalizado su presentación Con este acto en el Camp Nou Ahora ha terminado todo, ¿no, Marc? Pues sí, ya se ha acabado todo Ha entrado el túnel de vestuarios Y ya están las cámaras Los fotógrafos Todos para casa Y también toca que marchemos No, 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 no